...de las instituciones del Estado, pero ninguna duele más que la que ocurre en la Fuerza Armada Nacional, porque es un intento, no sólo de sometimiento, sino de humillación. La FAN es la institución que la Constitución consagra como garante de la integridad territorial del país y de la soberanía nacional. Y el país observa estupefacto cómo el régimen le ha impuesto la presencia cubana en el CEO para impedirle cumplir su misión a cabalidad. Hoy la FAN, al lado de la ciudadanía que protesta, tiene el derecho y la obligación de no acatar las órdenes cubanas y contribuir a desterrar a sus mandos del país. No es una lucha. No es una lucha en contra de los ciudadanos cubanos, que enviados por su gobierno han querido aprovechar para salir del encierro al que los confina la tiranía de los castros, sino en contra de quienes han usurpado funciones de mando dentro de las estructuras militares, policiales, de identificación y registro e inteligencia de Venezuela. Sabemos de manifestaciones de rebelión frente a la intromisión cubana. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!